Hola chicos, ¿qué tal? Soy Devil Chris y el día de hoy vamos a hacer un vídeo de cómo subir y de cómo obtener y todo el New Devil Spirit o se llama también el Aura Spirit. Así que empecemos con la intro y vamos con el vídeo. Bueno chicos, me pico en la nariz. Básicamente el Aura Spirit es un Devil Spirit que se compra en la ciudad de Yangan, si quieren venir a ver acá, y vale Legend Silk. Los Legend Silk son un tipo de moneda oficial de Silk Road Legend que únicamente se consigue matando únicos. Bueno, algunos únicos, la mayoría sí, pero por ejemplo los únicos que dan los únicos normales del mapa mundo, ¿cierto? En KB Yangan también está en B2 y en B3, también dan únicos de allá en Legend Silk, porque ya en B4 te dan las Copper Coin y Arena Coin y te dan otras más, y no me acuerdo, pero hay que ir viendo porque en Hobbes también te dan allá las Silver Coins o en otros. O sea, cada único te da como una cosa, si no te da Legend Silk te da otra moneda. Pero lo que nos vamos a concentrar ahora o enfocar es el tema de las Legend Silk. Bueno, matando únicos, como les digo, hasta el momento yo tengo 1250 Legend Silk, ¿ok? Nos sirve para comprar estas cosas, bueno, también podemos comprar Avatar, acá también salen cosas de Legend Silk, pero lo que nosotros vamos a ver ahora es el tema del New Devil Spirit o Aura Spirit, ¿ok? Bueno, vamos a comprar, ustedes saben que yo siempre compro 3, 1, 2 y 3. Bueno, al comienzo le va a aparecer así, ocupamos solamente un retorno scroll, por si acaso, y ustedes saben que yo hago este tipo de alquimias en Yangan. Veamos ahora, ahí ya quedó negrito, se va a activar, pero yo aún no lo voy a activar. Bueno, la página 2, vamos a dejar ese ahí, el otro está ahí también, vamos a dejar ahí, y este lo vamos a dejar ahí, tenemos 3, ¿verdad? Ah, este Dress, como ando con el Dress este de ahí, por el momento ese no me sirve porque estoy usando para alquimia el Carnaval Dress. Igual ustedes también pueden dejar cualquier Dress para alquimia, en el caso mío estoy usando este. Es solo un tema de gusto nomás, y este lo vamos a guardar para tener más espacio, porque vamos a dejar también el tema de las Zabacun para ir comprando, va, del tema de las ZIL para ir comprando Zabacun acá, ¿ok? Y tengo un detalle que me había olvidado, vengo, ah no, estamos bien, tenemos ahí 4.600, eso es lo que supuestamente no debería gastar más, voy a gastar eso y voy a ver cuánto nos queda, ¿ok? Así que empecemos, primeramente necesitamos, bueno, como cualquier Spirit, Spirit, se suben de la misma manera, solamente va cambiando el tema del modelo, digamos, y cómo son cada uno de ellos. Nos vamos acá a Grocery Trades de Gingin, en este caso estamos en Yanggan, porque tenemos que ir en alquimia y comprar el Lucky Powder, ¿ok? Yo voy a comprar ahí 50, voy a comprar unos 100. Hay que comprar, eso sí, el Degree 1, ¿ya? Que es el primero, si compran el 2, el 3, el 4, el otro, no le van a servir, ¿ok? Más claro con eso, tenemos los 3 ahí y ahí. Vamos a comprar más de estos. Ya había comprado ahí algunos, ahí sí, pero prefiero dejarlo llenito. Y nos vamos a ir al sitio que siempre me voy, que es al lado de las gallinas. Las gallinas de la suerte, las Cucurú, no son las Cucurú, las Cucurú son más grandes. Así que tenemos atrás el Dress de Lucky, la Premium me queda todavía 11 días, estamos más o menos bien, veamos cómo nos queda. Para empezar, eso sí, yo dejo todo esto mínimo más 5. Así que vamos a ver cómo estamos para ir subiendo los 3. Un poquito, acá, acá, vamos a dejar eso ahí para no estar cambiando a cada rato mejor el tema de las... Vamos a ver, va a estar cambiando a cada rato el tema de la página 1, 2 y 3, porque después se nos van a acabar y vamos a tener que ir igual a la tercera página. Así que van a estar cambiando 1, 2 y 3. Mientras tanto, por el momento, para cambiarlo acá directo entre la 2 y la 3, cuando se me acaben estos acá, porque acá al lado también tengo más Zabacun. 4 y 5, ya, ahí tenemos el primero más 5, el segundo también lo vamos a dejar más 5 acá. Y cuando deje los 3 más 5, ahí les aviso y empezamos a subir de a 1, ¿ok? O para que no se haga como tal largo el video, igual yo creo que hasta como quiero subirlo, se va a alargar bastante, pero lo voy a tratar de ir achicando lo más que pueda, ¿ok, chicos? Ya, ahí tenemos los primeros 3 más 5, vamos a cerrar esto un poquito para otra vez tomar de a 1. Ahí por lo menos tenemos 3 más 5. Ustedes saben que yo pesco 3 y voy de a poco dándole un poco más a cada uno por cualquier eventualidad, por si se me quema uno, puedo seguir con el otro y cosas así. Veamos si el primero pasa a más 6. Paso al primero a más 6, vamos con el segundo. Se quemó el segundo y vamos con el tercero. Ya, quedaron 2, S y S más 6, ¿ok? Así que ahora voy a colocar este de nuevo, un poquito que no está... Ya, vamos a dejar este más 6 de nuevo y les aviso cuando esté listo para irnos con todos juntos. Ya, tenemos los 3 más 6, más 6 y más 6. Vamos a darle ahora al primero más 7, si es que logra quedar. Se quemó el primero, voy a ver si el segundo logra quedar más 7, tiramos al tercero. Si no, voy a tratar de subir los 2 de nuevo. Ya, ahí quedó el segundo más 7. Ahora acá, acá y acá. Veamos si queda este también a más 7. Ya, se quemó. Hasta el momento tenemos 1 más 7, que es el primero, ¿ok? No lo voy a tirar solo porque yo siempre voy dejando como uno de respaldo. Si es que el otro ya después no me suben de nuevo. Así que por eso prefiero dejar uno por lo menos más alto. Ya, voy a subir estos 2 de nuevo. Voy a tratar de subirlo a más 7 los dos. Y vuelvo en un rato más. O bueno, acá va a quedar en cámara rápida. Para que vean ustedes todo el proceso que hacemos para lograr llegar a esto. ¡Suscríbete al canal! Ahí van 2 más 7. Falta el tercero. Vengo de inmediato. Ahí para que vayamos viendo. Que los primeros 2 ya quedaron más 7. Con este tercero ahora lo vamos a tratar de dejar más 7. Para tratar 1 o 2 al menos dejarlo más 8. Y ese es el proceso que realizo yo chicos. Así que sigamos. ¡Gracias! 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 Veamos el segundo Va, ya lo había puesto Más 7, más 7 Saludos a Cervezón Subió el segundo más 8 Jejeje, vamos 2 de 2 Y veamos El tercero Y subieron los 3 Jejeje 3 de 3 Ya, veamos ahora Si sube al más 9 Veamos ahora Al más 9 Sacando pique Ya, veamos El primero dijimos entonces Más 8 Veamos Más 9 Se jode la risa Ya, vamos 1 Veamos el segundo Ah, el segundo Se quemó Y veamos El tercero También se quemó Tenemos 1 más 9 Se quemaron Así que Vamos 1 más 9 Voy a tratar de dejar estos 2 de nuevo más 9 A ver si nos logra A ver si nos logra Subir 1 Vamos mientras A comprar Que más faltaban En un segundo Para ver acá Tenemos los 50 todavía Ah, no preocupemos Los que nos quedan acá Mientras tanto Para ir ocupando Espacio más 9 Vamos a tratar de dejar esto más 9 Otra vez Y veamos Cómo nos va Vamos a tratar de dejar esto más Vamos a tratar de dejar esto más Ooooooh 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 I've been running for so long And clear about the path I was on I was breathless My heart breathless Every turn felt like it was wrong But I kept going to show I was strong Push in Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Van 9, van 2, falta 1, falta 1, ya, van 2 más 9 con el tercero y vamos a tratar de subir el otro también, ya, así que ahí les aviso cuando esté listo. Ya tenemos el primero, el segundo más 9, ya, y vamos con el tercero. Estos tres tenemos que dejarlos más 9, para por lo menos uno. ¿Cómo se llama el hack? Se llama paciencia. Paciencia. Cuando uno empieza a subir acá, dicen al tiro, ¿cómo se llama el hack? El hack se llama paciencia nomás. Y mucha suerte. No más que nada constancia, porque igual va a tener que quedar alto, así que de una u otra manera va a tener que quedar igual. Bueno, hasta el momento va más 6, vamos, vamos, vamos. Ah, seguimos. Ya, sigamos entonces, chicos. Ahí les voy a decir cuándo logre dejarlo más 9 otra vez. Este de acá, para ver si al menos uno, como les digo, sube a más 10. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aca. Tiene. Ignore Monster. Y. Veamos. Cómo. Es. Ahí. Y. Ahí. Ahí. Está. El. New. Devil. Spirit. O. Aure. Ahí. Ah. Por. Fin. Muchas. E. Horas. As. memberschiconos. Nosotras. lichice. Teos. Allí. O. Hılan. C yeah. O. A C. Lo. makes. Subscribe. saben, no olviden darle like, suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para cada vez que suba un video de Youtube la avisa, compartan mis videos y nos vemos en un próximo video chicos adiós